Hola, un saludo para todos y bienvenidos al canal de videoimagen.es. Estamos en la tienda de Persis Fotografía en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Betancur Alfonso número 30, Antigua calle San José. Estamos con un representante de la tienda que nos va a explicar cómo montar la lámpara de luz continua. Ajá, una luz continua. De siete lámparas. Por ejemplo, podemos enfocar a la que tenemos ahí. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Ajá, y esa que tenemos ahí es idéntica a la que está en este paquete, tú la vas a montar, ¿no? De la casa al instar fluorescente, light. Y vamos a enseñar cómo se monta lo que es la caja. Muy bien. Puedes comenzar cuando quieras, Santiago. Ajá. Viene las siete lámparas. Siete lámparas. La lámpara esa, ¿qué potencia tiene? Cada una tiene 28 vatios. 28 vatios. Que equivale a 140 vatios. A 140 vatios. De las antiguas lámparas. Ajá, pues se ve que con todas sumas una gran potencia. Esto es todo lo que viene en la caja. Muy bien. Aquí lo tenemos. Viene el pie, está aquí en esta caja. Ajá. El soporte de las bombillas que está por aquí. El soporte de las bombillas. Muy bien. Aquí tenemos el soporte de las siete lámparas. El soporte de las siete lámparas. Ok. Esto. Lo tenemos aquí. Sí. Vamos a quitar la lamparita, luego las pondremos. Sí. Ok. Ahora lo que vas a hacer es montar la armazón. Montar la ventana. Como lo tenemos ahí. Sí. La ventana. La ventana viene. Ajá. Viene en su bolsa. Aquí la vemos. Viene con sus harillas de fibra de vidrio. Ajá. Y viene con su funda de blanco, un filtro de blanco que se pone delante una vez que la tengamos montada. Ajá, bien. Esto lo vamos a retirar. Sí. Para irnos haciendo un poco de sitio aquí. Bueno. Lo quitamos. Y ahora vamos a empezar esto. Muy bien. Lo primero es las varillas. Ponemos la caja por aquí. No tenemos molestias. Y ahora abrimos esto. Se abre. Lo despegamos. Se despega. Lo estoy haciéndolo un poquito, o procuro hacerlo un poquito rápido para que no puse mucho el vídeo. Sí, sí. Bueno, esto tiene la parte esta de aquí, de lo que es el soporte de las lámparas. Sí. Que va para la apertura esta de aquí que tenemos. La apertura de ahí, el soporte va dirigido a la apertura. Sí. Ok. Vale. Entonces, vamos a ponerlo así. Ajá. Aquí tenemos la apertura. Donde va esta parte la voy a meter aquí. Ajá. El cable de la corriente también va por detrás. Por detrás, ok. Así colocado para que se vea. Entonces, vamos a ir, empezamos a poner las varillas de fibra. Sí. En esta dirección. Las últimas que se ponen son estas. ¿Y por qué son esas las últimas? Porque son donde le haremos la tensión para que se quede tenso la venta. Ah, vale, vale, vale. Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Todas las varillas son del mismo tamaño? Todas son del mismo tamaño. Venga. Vale. Entonces, lo vamos a ir colocando todo. Enganchando. Y vamos metiendo. Sí. La primera varilla. Otra varilla. Otra varilla. Tercera varilla. Tercera varilla. Tercera varilla. Aquí está la tercera. No, se va poniendo... Se va poniendo... La primera referencia es, pues lo que estoy viendo es el... Esta parte está de aquí. Esta parte está de aquí. Esta parte está de aquí. Donde va el pie. Donde va el pie. Ok. Y es la primera referencia. O sea, ahora como va cogiendo tensión... Sí. La... La... La ventana, entonces ya... Se va expandiendo. Se va expandiendo. Se va cada vez poniendo más rígida. Sí. Un momento. Estoy viendo que... Eh... Esta... Este... Esta varilla por una parte... No tiene... Eh... Por una parte viene de color metal y por la otra no. Para conectarla pues a la parte de no. Sí. Esta es la parte que va aquí metida. Vamos. Se conecta así. Y ahora por aquí. Y en la otra parte. Vamos metiendo nada. Una a una despacio. Sí. Porque ya se empieza cada vez a tensar más. Ya se empieza ya a tensar ya la cosa. Ya se empieza ya a tensar ya la cosa. Bueno, esto está ya comenzada. Ya... Ya... Ya vemos ya. Ya va cogiendo forma, por lo que veo. Ahora tiene... Lo que yo le llamo el pulquito, eh. Ahora viene... Ahora viene... La tira esta, vale. La abrimos. La abre. Ajá. Lo ponemos aquí. A ver como lo hace. La metes a... Ah, ok. O si queremos, no lo ponemos, sino metemos aquí directamente a la varilla. Sí. Ahí. Ajá. Vamos a irla colocando a esa manera y luego. Podemos ver. Ahí está. Ok. Estás colocando ya las varillas finales. Faltan dos. Ajá. Justo. Y nos falta una que poner, que se me ha caído aquí. Muy bien. Ahí la tenemos, la última varilla. Y esta es la última. O sea, por lo que veo, has puesto cuatro de factura. Van en los puntos blancos estos, los metálicos aquí. Sí. Y las últimas son estas. Ajá. Estas cuatro. Correcto. Estas cuatro. Y entonces el truco es, lo agarramos aquí. Sí. Firmemente. Sí. Y tiramos ahí. Ah, vale, vale. Y vemos como nos va quedando, ¿no? Sí. Ok. Se me ha virado aquí. Y eso, y eso no tendría que ir por ahí. Ajá, vale. Va por detrás. Ok, ya. Perfecto. Ahora tiramos ahí. El truco es tirar. Bien, como vemos, el truco consiste en extender ahora, una vez puestas las cuatro varillas, en extender ahora el paraguas y vamos poniendo en cada una de las pretinas la varilla. La primera, ahora ponemos la segunda varilla, la encajamos bien. La tercera, en el soporte que vemos ahí de color negro, así ponemos la tercera y ahora la cuarta. La fijamos y la colocamos también. Y ahora consiste en tirar y fijar, en tirar y fijar la pretina. Así como vemos ahora, poquito a poco, la primera, ahora la segunda, la colocamos de esta manera. Aquí se nos salió, la volvemos a colocar y tiramos un poquito para fijarla. Haremos lo propio con la cuarta. Y ahora volver a repetir todo el proceso tirando hacia arriba nuevamente cada una de ellas. Vamos a colocar esta que se nos soltó un poquito otra vez y volvemos a tirar, como hace el amigo Santiago, hacia arriba para ir fijando y estirando la tela del paraguas, poco a poco. Así, la va fijando y ya va prácticamente hasta que termine de quedar completamente estirada. Así va fijando, va tirando y va fijándola poquito a poco. Y así va quedando al final del todo, pues perfectamente colocada. Perfectamente colocada con esta forma de hacerlo. Una vez que lo ha terminado, bastaría con poner las bombillas. En este caso no lo vamos a hacer. Y lo que vamos a hacer para terminar el video tutorial es, una vez que se le coloque la bombilla, pues el paso final sería poner esta tela que viene incluida como accesorio para difuminar, para difuminar la luz continua y que crea una luz más envolvente y más difuminada. Entonces, pues se le coloca. De esta forma, como está haciendo el compañero Santiago, pues no tiene ninguna dificultad. Tal y como vemos, simplemente irla colocando hasta que coja la forma. Y una vez que ella tiene la forma definitiva, pues ya quedaría listo y ya para poder trabajar con ella. Ahora solamente quedaría fijarla en el paraguas y ya quedaría completo. Pues eso es todo. Un saludo. Agradecer a Persifotografía por su amabilidad y ya nos vemos en un próximo video tutorial. Un saludo para todos.